Amigos de record.com.mx, siempre es un gusto saludarles, si hablamos un poco del Tri, me llama la atención, somos así, somos un poco así, que le estemos buscando siempre un pero a la victoria, realmente el Tri, obvio no tenía un rival espectacular, obvio no se le ganó 5 a 0 a Alemania, eso es claro y eso se los puedo entender, pero hizo lo que tenía que hacer, entonces yo creo que aquí debemos de dividir, un primer tiempo en donde yo no coincido con Andrés Guardado cuando sale y dice, es que no nos esperábamos ese esquema, prácticamente eran marcas personales, lo hicieron muy bien y nos complicaron todo el primer tiempo, yo creo que México se lo complicó a sí mismo con un ritmo semilento, él de hecho no dio nada bueno partido, y miren que metió el pase para el cuarto gol y para el tercer gol también, que fue una obra de Chicharito los dos, un remate cabeza y después un remate cruzado de derecha, los dos vienen a pase de Andrés, pero uno espera un poquito más de él, no esperas el pase para el tercer gol, esperas el pase para el primero y en ese sentido y es en donde yo sí quiero empezar a resaltar cosas buenas, repito, no es que El Salvador nos ocasionara muchísimo peligro, más allá de lo poco que pudo hacer Celaya en ese primer tiempo y sobre todo en esos primeros 20 minutos en donde se vio realmente bien, en donde complicó a la saga mexicana y en donde de repente a base de State Quietos, Israel Castro y Gerardo Torrado lo tuvieron que mantener a raya, cosa que tampoco está muy bien porque se ganaron tarjetas, sobre todo el caso del Maza, que ya está amonestado y tiene que seguir así el resto del torneo porque aquí no se condonan en la siguiente ronda. Pero bueno, repito, de lo bueno, Giovanni Dos Santos, por ejemplo, contó que tenía una carga muscular que le complicó, que le desgastó ahí el muslo derecho, sí se vio bien desbordando por derecha, Pablo Barrera no acababa de ir a fondo, sí lo intentaba, hacía recortes, tuvo un buen disparo de zurda que pasó muy cerca del poste de los salvadoreños, del poste de derecho, pero fue hasta que vino en la segunda mitad Giovanni Dos Santos con un desborde a fondo, prácticamente a línea de meta y le puso un bombón a Efraín Juárez que todo el panorama para el equipo mexicano se resolvió. No fue un gran trabajo colectivo, que eso es lo que nos debe de preocupar, pero sí sus individualidades lo sacaron adelante. Podemos hablar de un gran partido de Gio hasta que lo sacan con el partido resuelto, que ya no había por qué seguirlos forzando, sobre todo por esto que les digo de la pierna. Fue un muy buen partido de Gerardo Torrado, un buen partido de Castro hasta que lo sacan. Puedo decir que no fue un gran partido de los centrales, sobre todo Moreno que comete un claro penal en la segunda mitad, que el árbitro no lo vio, pero bueno, pues debió haberse marcado. Fue un buen partido del Chicharito, sí falló algunas, una de frente al arquero que no la definió como nos tiene acostumbrados, pero metió tres y ahí sí, ¿qué se le puedo decir? Y fue un buen partido también de Aldo de Nigris, que ahí está, resuelve las que tiene y siempre que lo meten es importante para el equipo. Hay cosas buenas que resaltar, pero sobre todo, y ahí sí coincido con el técnico, la paciencia. El equipo mexicano intentó, no dejó de proponer el partido, iba por izquierda, iba por derecha, iba por el centro, tiró de larga distancia, centros a la olla, lo buscó por todas partes y obtuvo un merecido premio a esa paciencia y a ese intentar. Con eso me quedo, sí, digo, repito, es el Salvador, luego viene Cuba, que para qué les platico, está todavía peor, ahí sí, incluso metiendo suplentes que no creo que le convenga al Chepo, hay que mantener un equipo más o menos parejo, ahí sí creo que incluso Rafa Márquez puede jugar desde inicio, pero va a ser un show de goles, no nos dejará mucho, pero contra Costa Rica hay que llegar un poquito más fino, los chicos tienen mucho mejor equipo, más velocidad, físico impresionante, desgaste, no dejan de correr los 90 minutos y sobre todo un técnico que nos trae muchas ganas. Y ahí se pueden definir muchas cosas para la segunda ronda. Hasta aquí, seguimos al pendiente de la Copa de Oro y yo sí creo, contra lo que pueda decir o aceptar el Chepo, que tienen equipo para ganar.